Sí, buenas tardes familia. Oye, a la verdad que quedé impresionado con este móvil. Mira, como puedes ver caben dos automóviles, ok. Está nítido. La dirección 8815. Mira, 8815. Aquí está. Megan Lane, Orlando Forea 32836. Se está vendiendo en 43,999. Construido en el 1985. Es uno de los móviles más lindos que he visto. Mira. Para empezar, tienes el Chismes Place aquí. Y esto está sellado. Puedes poner el aire acondicionado. Abres el sliding door y esto se enfría. Tienes el Chismes Place aquí afuera. Bien chévere. Y mira que nice. Está bien lindo. La sala está grande. Esto es un double wide. Mira. Tienes tu comedor. Obviamente los muebles no vienen, ok. Vamos a hablar claro. Pero mira. Viene con su estufa. Viene con su lavadora de plato. Viene con su nevera. Está nítido. Me encanta este móvil home. Especialmente es el de acá afuera. Es de dos dormitorios. Dos baños. Este es el master. Y como puedes ver, es grande. Amplio. Y tiene las dos ventanas. Tiene su walk-in closet. Ok. Y tiene su baño. Mira que nítido. Mira. Este es el baño con ducha. Ok. Está nítido. Me gusta. Sí. Y este sería el segundo baño. Ok. Y el segundo dormitorio. Mira. So, como puedes ver, el sitio está nítido. Muchachos. Lo mantienen bien lindo. Construido en el 1985. Sí. Es double white. Ves que es doble. Tiene un lado acá y otro lado acá. Por eso es que te cobran un poquito más por el lote que la que es solo single. Pero. No ha terminado. Mira. Tiene este otro chisme place aquí. Mira. Tiene otro storage aquí. De nuevo. No viene con las herramientas. Ni nada. Ok. Sí viene con la lavadora y secadora. Ok. Según tengo entendido. Y acá afuera tienes el barbecue. Sí. Mira. Qué lindo. Viste. Esto es una comida. Pero que me he comido esto aquí. ¿Qué estoy haciendo mal? Ajá. Tienes el barbecue aquí. Para que veas tus vecinos. Esto está bien nice. Mira. Tienes tu cosito aquí. Puedes sembrar aquí. Para que veas que es nice. Aquí tienes tu aire acondicionado. Vamos a entrar por donde salimos. Esto es bien tranquilo. Aquí nadie se mete con nadie. Esto es una comunidad para personas mayores de 55 años. So. Una persona en el hogar tiene que tener 55. Y las demás que vivan. Si hay otras personas. Después que tengan 40 años o más. No van a tener ningún problema. Qué lindo está. Mira. Lo tiene bien cuidadito. Y me dice el vecino. Habló conmigo. Que él que era. Él que hizo estar un handyman. Que él hizo casi todo esto. Él mismo. So. Sí. Qué chula tía. No hay luz. Le tumbaron la luz. Estoy en el breaker. Pero mira. Chacho. Esta cuarta en particular me gustó. ¿Ve? Y puedes. ¿Sabes cómo está sellado? Puedes poner el aire acondicionado. Abres el sliding door y entra el aire acondicionado hasta acá. Está nítido. ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Si quieres verlo. ¿A quién vas a llamar? A yo. Pues claro. Mi número 407-300-6318. Está súper amplio. Súper cómodo. Me gustaron los de los espejos. Me gustó el segundo baño. Y el máster tiene su baño privado. Claro que sí. El yo móvil. Vaya. Ese es el carrito de la bendición que Dios me ha dado a mí para ayudarte. Bueno, familia. Mi página es paraísoenhorlando.com. Voy a poner ahí las fotos más detalladas de esto y la información allí. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete a mi canal de YouTube. ¿Ok? Dale like al video y como siempre te digo, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.